muy buenas noches bienvenidos a una emisión más de su coloquio literario y hoy vamos a romper un poco los esquemas porque no solamente va a ser uno a uno sino que con cinco personas al mismo tiempo y desde la costa más rica de de centroamérica que es costa rica y no por gusto se le llama de esa manera bienvenidos a mi bello grupo de poetas calú leo cruz lucía y minor hijos de torres que ahorita nos están acompañando en esta transmisión bienvenidos todos cómo están que tal calú que tal lucía que tal minor que tal jose que tal están todos muchas gracias estamos muy bien gracias qué honor claudia gracias por la invitación gracias a vos claudia por este programa tan bello y por esta invitación que nos haces muchísimas gracias a ustedes también por haber aceptado esta invitación hoy dije voy a romper esquemas vamos a en lugar de hacer solamente uno a uno y hablar solo con calú o solo con lucía o solo con jose o solo con minor hacerlo en grupo y qué mejor de esta manera porque precisamente este año tanto el perú como centroamérica conmemoran 200 años de su independencia patria cuéntanos un poquito mis queridos voy a empezar con calú ahorita que es el coordinador de la de la antología del bicentenario para que la gente los vaya conociendo para que los vayan para que vayan conociendo un poco la historia de costa rica así hablando un poco a grosso modo que lo que me puedes contar de costa rica que tiene y cada uno y esta pregunta va para los para los cuatro que tiene para ofrecer costa rica bueno en primera instancia es necesario hacer un recuento tal vez medio histórico sobre lo que fuese nuestro país antes del cómo se llama del periodo este propiamente de los de la de la capitanía general de guatemala realmente nuestra tierra era una tierra de paso esto no era no era un gran lugar donde se hicieran muchas actividades comerciales y básicamente se podía ver como que era una tierra olvidada suena feo porque uno es costarricense pero la realidad hay que decirla tal cual es sin embargo en el momento en el que se por eso es que no hubo tanta resistencia en el momento en que se dio esta esta firma de que no se entregaba la independencia a todos los países centroamericanos no una tal resistencia ni siquiera una una gran lucha que hacer porque esta tierra ya básicamente era como medio dejada medio de olvido con algunas excepciones en algunas poblaciones muy específicas para sobre todo que se practicaba en guana en guanacaste con todo lo que tenía que ver con el ganado y con todas esas cuestiones pero era más más allegado a la zona nicaragüense ellos tenían todavía más tráfico y tránsito de economía por así decirlo este pues bien nuestra independencia fue conquistada de una manera sencilla no tuvimos que hacer mucho aspaviento verdad no tuvimos que hacer mucha lucha por así decirlo y básicamente la obra del Bicentenario recalca con varias obras de escritores como Osvaldo Corrales como este ya te voy a decir como Miguel Fajardo y como bueno este servidor que escribimos un tipo de medio ensayo por así decir cada uno escribió un tipo de texto expositivo mejor veámoslo así sobre Costa Rica y su transcurrir en el en las épocas y este no solamente con la conformación en la conformación como país sino también con algunos aspectos que marcan la idiosincrasia costarricense pero bueno yo soy uno y hay que escuchar allí tenemos que escuchar con todo el placer el resto de voces que es interesantísimo verdad así es bueno le damos con damas primero Lucía que nos cuentas ahora sí hola 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 claudia y compañeros muchísimas gracias por esta hermosísima invitación en realidad este pues Costa Rica tiene mucho que ofrecer y mucho que mejorar también mucho que reflexionar como todos los pueblos del mundo pero yo voy a hablar de lo positivo porque pues siempre hay una balanza donde tenemos que colocar las cosas y dentro de lo positivo que yo puedo decirles que tiene mi país es que su gente es una gente amable es una gente solidaria es son personas abiertas muchas veces abiertas al cambio a lo que venga de afuera eso es como todo en la vida tiene sus dos polos no polo positivo y polo negativo verdad porque pues permearse de tanto de lo de afuera y escarbar tampoco en lo de adentro también a veces es nocivo pero gracias a dios tenemos personas en costa rica como una guadalupe urbina como un minorarias y como otro montón de compañeros una natalia esquivel y un sinnúmero de escritores de cantautores de investigadores que se han dado a la tarea de el rescate de todo lo que es una chile y campbell por ejemplo que se han dado al rescate de todo lo que es son nuestras raíces y eso es muy importante porque si tenemos muchísimo que ofrecer en ese sentido y hay mucho escrito también al respecto y pues también tenemos un país muy verde muy hermoso con playas maravillosas con lugares rincones bellísimos en cualquier a cualquier dirección que uno se dirija o sea yo los invito que si no conocen mi país a todos los que nos están mirando a través de las redes ojalá puedan en algún momento venir y llevarse este verde en los ojos y en el corazón estas estas aguas maravillosas que también nos nos rodean eso es lo que yo tendría que decir de costa rica así es bueno vamos con la próxima dama que está con nosotros que se nos acaba de incorporar nancy banar bienvenida nancy a este coloquio que no solamente es coloquio literario sino que también es histórico y cultural al mismo tiempo que nos puedes platicar de costa rica dentro de su historia de su de su cultura de su arte y bueno muy buenas noches muchísimas gracias por la invitación de costa rica podría decir que me encantan sus colores bueno lucía ya dijo sobre el verde pero yo también veo azul naranja ver cierto sobre todo porque desde la cultura afro los colores son fundamentales si y costa rica está lleno de ellas también de costa rica puedo hablar de ritmo decadencia de sabor a nivel de no sólo culinario sino también en esto desde sus tambores desde sus instrumentos desde sus puertos y bueno el mar también es un lugar que con poca y que invoca esto es lo que se me viene a la a la mente de de primera entrada perfecto costa rica tiene muchas cosas como buena investigadora porque a mí me ha tocado investigar bastante sobre sobre cada uno de los países y más en el programa de radio que yo dirijo también que se llama ventana cultural y una de vía precisamente a costa rica conocer bastante su historia su cultura sus tradiciones ha sido enriquecedor ha sido enriquecedor maynor vamos con los caballeros que nos cuenta también tu micrófono mayros y muchas gracias sí muchas gracias claudia y qué honor compartir con usted y con las compañeras y los compañeros creo que en esta en estos últimos años hemos estado en el país por lo menos en mi percepción en una descolonización verdad de de todo lo que se nos había impuesto todo lo que había sido invisibilizado verdad yo creo que estamos ante una oportunidad de generar una literatura descolonizada verdad no no tratar de parecernos a como escribirnos europeos como escriben otros podemos tener nuestras propias tendencias nuestras propias raíces en la palabra verdad entonces y de igual manera los temas todo otro 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 hecho que a mí me me conmueve mucho es este el pasado común que tuvimos todos los países centroamericanos por ejemplo en el tema de la esclavitud y toda esa es el ese legado que dejó la cultura afro en los tiempos de la colonia verdad y que eso se fue diluyendo y que también fue invisibilizado este sobre todo nuestro país entonces también la grandeza de nuestros pueblos indígenas verdad porque nos quedamos con la idea de que eran salvajes que no tenían una religión que no hablaban un idioma por lo menos este decente para para la el el conquistador verdad o el invasor este que necesitaban es de una educación verdad todo lo que lo que se nos como se justificaba digamos la violencia y la imposición entonces esa 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 búsqueda hacia atrás de la grandeza de nuestros pueblos de los conocimientos verdad esto era una tierra de movimiento en costa rica había más de 26 etnias y no sólo se movían en costa rica eso estaba indistintamente entre panamá nicaragua o sea todos esos eran territorios amplios donde se movían estas culturas con todas sus tecnologías y sus avances entonces eso creo que estamos como digo ante una oportunidad de volver a reunir eso y mirarnos como como lo que fuimos verdad territorios comunes sangres hermanas este genéticas hermanas este con historias muy parecidas de maltrato de invasión de invalidación verdad entonces eso es lo que lo que lo que siento en este momento de nuestras culturas verdad que debemos más bien como como restaurar eso para empezar de que en tres millones y medio de años según algunos o 20 millones emergimos del fondo del mar juntos verdad no venía a panamá o costa rica o sea veníamos en un bloque gigante que era centroamérica y a partir de ahí la mega fauna los polinesios o sea es es una es un vasto una vasta actividad y no eran no eran tierras a lo mejor desoladas para los españoles cuando se establecieron pero aquí había mucho dinamismo verdad este entre nuestras culturas y guerras y eso ahora tampoco estábamos dando unos besitos pero pero éramos no era 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 nuestras guerras y era nuestra forma de vivir verdad muchas gracias gracias a ti y jose que me puede que los últimos siempre dicen que van a ser los primeros al final pero también que que nos puedes aportar tú bueno y ya bueno primero que todo buenas noches a todos y me ha costado un poquito conectarme por cosas de trabajo pero no para acá estamos y en realidad bueno ya los compañeros ya han dicho mucho en lo personal para mí lo que son los paisajes de acá súper yo andado por casi por muchas partes de lo que es costa rica conozco muchos paisajes su gente súper especial y y por ejemplo en el caso mío en la perspectiva como como de lo que trabajo en sí lo que es de de retratista su gente tiene por lo que es lo que son a nivel de de costa rica su gente es como le puedo decir es única tiene cualquier persona tica que uno cuando ya es alguien que no es de costa rica el el feeling por decirlo de alguna manera es es diferente toda la gente en 100 muy muy así es realmente cada país tiene 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 lo suyo vaya por ejemplo teníamos a rodrigo en guatemala con con su grupo de poetas y escritores artistas en mi caso con el salvador mi persona con el salvador que también con el grupo de poetas artistas y honduras nicaragua pero costa rica yo me quedaba he quedado con la boca abierta con todo lo que tiene y realmente uno dice pero costa rica que que poco se puede decir costa rica hasta ahorita y que yo recuerde es considerada la suiza de américa en primera porque no tiene es considerado es considerado la suiza de américa y más que todo porque hay un elemento primordial que costa rica tiene el resto de países no lo ha quitado y es el ejército costa rica no tiene ejército el resto de países de centroamérica sí y hemos vivido guerras internas el salvador ha vivido una guerra de 11 años y como se llama guatemala ha vivido una guerra de 30 años nicaragua ha vivido otra guerra y dictaduras entre somoza y sandino o sea hemos vivido parte de la historia que creo que casi toda latinoamérica la comparte pero en el caso de costa rica también estaba hablando con una amiga amiga que también es poeta y me cuenta que son siete provincias cuéntanos un poquito de la provincia cada uno de qué provincia es y así detalles a grosso modo de cada de su provincia o de la zona de donde vienen calú empiezo contigo claro bueno para mí es un orgullo hablar sobre alajuela porque primero que alajuela se distingue una de las de las cuestiones que distinguen a mi provincia tiene que ver con sus con la forma de poner a todos a las personas entonces es muy curioso alajuelense es muy dichalatán y muy dicharachero por así decirlo pero es parte del humor alajuelense entonces una de las cosas que distinguen alajuelense es esa otra de las situaciones que también puede distinguir alajuelense que es de la provincia a la que yo vengo es que en comparación con san jose heredia y cartago los pobladores de acá los primeros pobladores no eran gente adinerada sino que era gente de otro tipo de situación económica menos pudiente los primeros hacendados se ubicaban más en cartago en heredia y y obviamente con la con la guerra esta de las ligas que fue donde se decidió que san jose fuese la capital y se pelearon y toda esa cuestión pues alajuela también se vio desfavorecida este y sin embargo mucha de las de las de las guerrillas internas que en ese momento se dieron también se la debemos a algunos alajuelenses como gregorio jose ramírez verdad y y algunas personas notables que éste se unieron en defensa algo también de la alajuelense muy propio de la alajuelense es la belleza que engloba nuestro nuestro por ejemplo y también parte de este de nuestro contacto con los vecinos del norte pero también algo que yo puedo hablar sobre alajuelas es como poco a poco se ha ido impregnando de ese urbanismo josefino porque es como una extensión de hacer una extensión de de san jose y de heredia de estos de estas provincias que tienen mayor movimiento poco a poco se ha ido moviendo más al menos en la zona central y y pues poco a poco va adoptando una forma muy similar a nuestros compañeros verdad también te puedo hablar de parques nacionales de lugares de cambios climáticos de que es un lugar caliente incluso yo ahorita me encuentro en uno de los cantones más cálidos tal vez de alajuela porque estamos en la cercanía con puntarenas verdad entonces es un calor este bochornoso no te voy a mentir y sin embargo también te puedo hablar de las tertulias de alajuela como ciudad palabra de alajuela como el festival de cuenceros hay un montón de cuestiones bellas que te podría mencionar sobre mi bella provincia pero bueno no tampoco me gusta acaparar la atención así que por eso un poco a grosso modo y eso claudia que me hizo falta hablar un poquillo sobre juan santamaría ese héroe mítico verdad costarricense y bueno varias cuestiones que se dan ahí donde está en alajuela centro está el lugar donde él nació y la casa donde todas esas cuestiones que en ese momento se necesitaba exaltar la figura de una persona humilde para que la de mal de más resto de población sintiese esa hermandad hacia hacia estos propósitos gubernamentales por así decirlo pero si era parte de lo que se buscaba igual figura creo que hay varias figuras similares en el resto de países centroamericanos verdad marcos coveñas buenas noches a todos los poetas invitados desde lima perú rafael barraza un fuerte abrazo del maestro del cajón peruano rafael barraza diseño que el señor les bendiga de corazón y marcos coveñas vuelve a decir costa rica un país de lucha y muy hermoso así que aquí en perú los están conociendo así como los están conociendo a nivel mundial a través de las letras y el arte mi querida lucía voy contigo cuéntanos un poquito de la provincia de donde tú naciste o donde tú vives y donde nací bueno ahorita estoy viviendo en cartago pero me siento josefina me siento josefina porque pues nací en san jose y viví en san jose durante casi que lo que tengo de vida no obstante me hubiera encantado haber nacido en un pueblo de guanacaste de turrialba de de san ramón de cualquier lugar pero bueno el el destino me quería aquí me tenía aquí y aquí estoy san jose es la capital de costa rica donde pues tenemos gran parte diría yo de lo que es este la cultura a un nivel como podríamos decir a un nivel de de élite verdad lamentable pero así es por ser la capital aquí tenemos el teatro nacional tenemos el teatro melico salazar tenemos prácticamente pues estas estas instituciones que son las que cobijan digamos el arte a nivel de élites bueno pero también tenemos acá en san jose todo lo que tiene que ver con las casas matriz de todo lo que es gubernamental de todo lo que tiene que ver con el cubier con 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 el gobierno mismo y también con las con la banca estatal y con la banca privada esto no significa que en las diferentes provincias no hayan este universidades y no hayan este instituciones bancarias no hayan sino que en san jose y en san jose billows no hayan este tipo de san jose o no hayan este tipo de avruck ya esta institución bancarios y en san jose digamos la matriz de todas estas otras ramificaciones que se van dando a lo largo de las de las provincias y si san jose un es Es una provincia, yo la veo cuando yo voy a San Ramón o voy a otros lugares, yo no encuentro tanta diferencia en la gente, aunque sí tengo entendido que en San José es donde se centra gran parte, digamos, de lo que fue la oligarquía en tiempos pasados, ¿verdad? Pero eso también se desplazó muchas veces a provincias, ¿por qué? Porque en las provincias se encontraban mayor oportunidad de conseguir terrenos más grandes, de tener mayores oportunidades de convertirse en terratenientes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me imagino que esto pasa en todos los países, yo creo que San José, Costa Rica no es la exclusividad en esto. Exactamente. O sí, no, no es, no somos los únicos. Luego con respecto a que somos la Suiza de América, pues de alguna manera el hecho de no tener ejército y que por cierto el próximo lunes, bueno, el próximo primero de diciembre se ha designado el día nacional de la no violencia y de la abolición del ejército en Costa Rica, y pues que eso nos complace muchísimo, porque pues es un orgullo para nosotros, pero hay muchas formas de violencia y hay muchas formas de, ¿verdad? Del hambre de los niños, la indigencia de las calles. San José es una de las provincias, creo yo, con un alto índice de indigencia en relación con las otras provincias de Costa Rica. Esa es la impresión que yo tengo, puede que esté equivocada, pero por lo menos cuando yo voy a San Ramón, cuando voy a Turrialba, cuando voy a Cartago encuentro mucho menos indigencia, en Limón quizá un poco más, pero en estos otros lugares, a la juela encuentro un poco menos que lo que veo en San José. Así que pues esto es como un matiz, ¿no? Donde nada es bueno y nada es malo, y donde todo está como en una balanza, ¿verdad? Y depende mucho del ojo con que se mire, ¿verdad? También depende mucho de los lugares que uno transite como turista, ¿no? Porque si usted viene y se va a los barrios del sur, puede encontrar mucho dolor, ¿verdad? Pero si se va a los barrios del oeste, del este, puede encontrar grandes centros comerciales y un mundo otro, ¿verdad? O sea, usted, ¿qué es esto? ¿Verdad? Se queda asombrado, ¿no? Pero sí hay mucho que hacer en todas las provincias de Costa Rica y en todos los países del mundo. Creo que hay mucho que hacer, mucho que hacer por la paz, por la paz interior de cada ser humano y por la paz del pueblo. Yo pienso que no puede existir paz mientras haya un niño con hambre en las calles. Así que, pues, eso es lo que quiero compartir. San José es una ciudad hermosa donde puedes encontrar de todo, incluso niños con hambre en las calles. Vale. Le voy a preguntar a José ahorita porque ella me está avisando de que se tiene que retirar por cuestiones laborales. Así que, José, te doy la palabra ahorita. Un detallito nomás. ¿Qué sentiste tú cuando te tocó dibujar a Jorge de Bravo? Bueno, primero fue un gran reto porque la fotografía era una fotografía un poquito antigua y ahí está Calu, que no me deja mentir, que fue de una, de darle un lado y por el otro y por el otro. Hasta que, bueno, y gracias a Dios, y se llegó al punto, pero sí fue un gran reto. Me encantó, sinceramente me encantó, lo disfruté. Por lo general, yo en cada trabajo duró de 15 a 22 días. Con ese trabajo duré casi dos meses. Y de verdad que fue un excelente reto. Y con respecto a lo de, a lo que estaba hablando ahorita, los compañeros, bueno, yo también soy de Alajuela, vivo en San Ramón, como dijo Lucía, es un lugar muy hermoso, el clima súper frío, lo más rico. Su gente se dedica mucho a lo que es el, a la agricultura, el café, lo que es la caña de azúcar, que de ahí sacan lo que son, bueno, el azúcar en sí. Pero también trabajo en Alajuela Centro. Y bueno, que por acá lo que encontramos, como dijo Calu, es el, la, el monumento de Juan Santa María, el parque también contó su nombre, y asimismo también el aeropuerto. El aeropuerto también tiene el mismo nombre, Juan Santa María. Ah, buenísimo, buenísimo. Mi querido José, con cuidado también en tus labores, yo sé que te tienes que retirar. Pero me quedo con el resto de compañeros para seguir platicando, que está bastante interesante. Y voy a abrir ahorita el espacio poético para que nuestro público empiece a conocerlos en su literatura. Y empiezo con las damas, Lucía. Bueno, me da mucho placer leer un poema que le he dedicado a César Vallejo, que se llama Melancolía. Está en mi libro, en uno de mis libros, un libro Antagonía, que se me publicó en España, Torremosas, en el año, creo que en el 2016. Y bueno, quiero dedicarle este poema al caballero este que nos ha estado poniendo mensajes acá en el Facebook, con muchísimo cariño. Se me olvida su nombre. Tenemos a dos caruanos, Marcos Coveñas y Rafael Barraza, más que todo. Bueno, entonces, para don Rafael y para don Marcos, con mucho cariño, este poema que se llama Melancolía, dedicado a César Vallejo. Y que tiene un epígrafe justamente de César que dice, melancolía, saca tu pico ya. Esperjecia escalera, barro meditabundo sin garganta, búho triste batiendo un corazón de viejo en el límite siniestro de mi beso. César sin pan, sin lima, sin París, sin los dados de un Dios que gira sordo y ciego sobre las avenidas. Sin cesar yo te busco entre aguaceros tristes y calaveras, siempre calaveras que ya no dicen nada, ni siquiera te nombran. Pero el verso apócrifo hace un rito en la página, la retuerce, la muerde, la deja sin aliento, y el féretro se esconde entre la niebla. Y tu melancolía se emposa como un charco de culpa en mi mirada. ¿Está bien así? Está buenísimo. ¿Leo otro más? Entonces ahora voy a leer de mi libro que también se me publicó en Perú, Las lunas del mal, en el año 2020, un poema que se llama El rostro oculto de la luna. Ok, adelante. Yo conocí ese rostro desde niña Lo vi por la ventana asomarse en la lasciva pupila del padrastro Lo vi resplandecer sobre la piedra donde él firmó el pacto que hizo con el diablo mientras me penetraba Yo conocí ese rostro, me marcó con lunares la cara y me llenó los ojos de ceniza Me hizo caminar por la hojarasca roja del suicidio y reventó las cuerdas de los puentes para tenerme presa Sí, yo conocí su resplandor de luna mentirosa desde siempre Por eso, la podría odiar con el odio de Dios o el de Vallejo Pero he decidido perdonarla Muchas gracias ¡Qué hermoso! ¡Bravo! Bueno, me faltan dos personas ahorita que me hablen tanto de su provincia como su poesía Ahorita voy con la poesía de Nancy Y de ahí con Maynor Y de ahí me van a platicar de su provincia cada uno Sí A propósito de la descolonización Que nos hablaba ahora Maynor Voy a leer dos poemas del libro Canción negra para niñas de cuna El primer poema se llama Canción negra para niñas de cuna Lleva el nombre del libro Mami, ¿qué suena? Pregunta Sol Mientras el recuento de sus miedos Y van a un sótano de sin razones Con la urgencia demencial por invocar cuervos A los que ella misma teme Lleva el nombre del libro He conjurado su nombre Durante los ojos de agua Se hará onú Ofrendado ovejas que ya han sido madres Trenzado lirios empapados en aceite de palma Ha llegado Esta es mi hija Lleva en su nilo tu estirpe Destila coco, madre perlas y coral Lleva en su nilo tu estirpe Lleva en su nilo tu estirpe Señora de caracoles Lleva en su nilo tu estirpe Desembocadura de ríos Lleva en su nilo tu estirpe Arrulla a mi hija Señora de pájaros Dale calor Que cada noche te encuentre Cuervo Mi amada Jazmín Lleva en su nilo tu estirpe Lleva en su nilo tu estirpe El segundo poema Se llama Vamos de cacería, hermana Azota sus galeones boca abajo Amado viento de la muerte Zanja con tu látigo una silla en sus velas Porque nuestro es el mar Nuestra es la tierra y sus venas Nuestra es la sangre, el alcatraz El coco y las centellas Luna del fango sagrado Lengua ancestral del cementerio Que tus relámpagos saben en el captor La húmeda selva de mis huesos Antiguo búfalo de agua Relampaguea como lluvia de octubre El canto milenario Milenario del Congo y del Bantú Antiguo incendio que devora al diablo blanco Quiero sus barcos partidos por la mitad Porque nueve son tus días Y nueve son tus noches Revelación del arrojo y del trueno Portadora de dulces presagios Que el redimir el prejo de sus muertos Les arranque la encorvada silueta De sus absurdos sombreros Suelta los abuesos de orejas gachas A la orilla de nuestras costas Esta noche Artemisa está de cacería Esta noche lanzas de punta de piedra Están en el blanco En su lepra En su rabia En sus palabras En sus templos y sus condenas Aquí traigo berenjena Una paloma aún caliente Amada o ya Artemisa Selene Hoy eres arco y flecha Tambor y carne de cordero Écate Ojo de buey Indómita señora de los animales Hoy debe morir Orión Envía al escorpión Hasta obligar sus cuellos Porque nuestro es el mar Nuestra es la tierra y sus venas Nuestra es la sangre El alcatraz El coco y las centellas Qué hermoso Bueno, seguimos con las damas Voy a compartirles uno mío De mi autoría también Este es reciente Y dice No esperes conocerme Más bien búscame en el misterio Que rodea la noche oncena En el resguardo de sus aullidos Que sondean el ritmo De lo que te espera No Yo no soy como las demás Féminas Que en silencio Te devoran Sin mencionar palabra Coyos movimientos Tornan hielo Al fuego Que les aficiona No Yo soy completamente Diferente Yo soy el agua Que corre de los ríos Hasta llegar a su cauce Soy la tierra fértil Jefe Que germina el grano Que te alimenta Soy el aire Que no ves Pero sientes Cuando vuela Y susurra tus oídos Palabras Que solo tú Puedes entender Soy la caverna Metafísica Donde descansas Y aquella Donde tu lascivia Se introdujo Esperando A ser empuñada Por un rey Soy el grito De las sombras Cuando la reina De la noche Aparece Iluminando Las siluetas De los almantes A la sombra Del amanecer No No quieras Conocerme Pues al hacerlo Perderías Todo el misterio Que rodea A mis laberintos Alquímicos Quemarías Con tu silencio Las fauces abiertas Que esperan ser llenadas Dejando caer El manto Que descubre La cueva En su entrada No esperes conocerme Más bien Búscame En la reina Del misterio En la llama Que arde En el planeta Acre Manando la leche Que alimenta Tu ego No esperes Conocerme Porque al hacerlo Cortas mis alas De liberadora Elevación Atas un ancla A mis pies Sin poder volar No Yo no soy Como las demás Porque ¿Me preguntas Mi nombre? Seguro Lo quieres Escuchar Mi nombre Es libertad Ahorita Este Digámosle que Este es más reciente Este es nuevito Nuevito Recién sacadito Del horno Caballeros Voy con Maynor ahorita Y de ahí Con Calú Muchas gracias Otra vez Muchas gracias Qué bonito Escucharle Y escucharles Bueno Yo Es la poesía ¿Verdad? Sí Un poema Y si tienes cuento Pues un cuento No sé Está bien No voy a leer Dos poemas Voy a hacer Un pequeño canto Y un poema Y El tema es Este Todo este proceso De investigación De la De la presencia Africana En Costa Rica En tiempos de colonia Y luego Pues desde luego La La llegada También de las personas Que viven en Limón ¿Verdad? Ya como Como personas Que vinieron a trabajar Este En otra En otra condición Distinta ¿Verdad? Ya después De De que la esclavitud Había sido Olida En 1824 Porque Dentro de esas Confusiones ¿Verdad? Porque somos un país Maravilloso Con muchas cosas Que mejorar Entonces Dentro de esas Confusiones Algunas personas Piensan que Que Limón Fue una tierra Esclavizada Y Bueno No Muy lejano De eso ¿Verdad? La esclavitud Fue Como en toda América En tiempos de colonia Y Y bueno Nuestro país Acabó en 1824 Entonces Dentro de esos Trabajos Esta Esta Pues es una Narración cantada ¿Verdad? Explica la forma En que Estas personas Eran arrancadas De África Y a Costa Rica Venían lo que se llaman Negros Bozales Que venían directamente De África Este Pasando por Cartagena De Indias Llegando a Panamá A Portobelo Y de ahí Eran movidos Hasta Espíritu Santo De Esparza Donde Se llevaban Hasta Hasta Cartago Que era la capital De ese momento ¿Verdad? De esta provincia Y Se 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 vendían ¿Verdad? Se comerciaban En la Plaza Mayor De Cartago Entonces Esta es El testimonio De una de esas personas Este Que se llamaba Anuar Y dice así Soy de los Yeques Del Congo Atacaron Nuestro rancho Con los perros En la noche Me llevaron Resoplando De impotencia Hasta los barcos Me rompieron Me rompieron Los tobillos Con grilletes Pero nada Se compara A aquel recuerdo Babá Y Gritóme mi niña mientras la amarraba. Ayúdame, papá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Gritó mi niña mientras la amarraba. Ayúdame, papá. Por el paso intermedio quise poner remedio a mi agonía. Me negué a alimentarme. Ya me esperaba, madre yema ya. Pero me alimentaron con el especulo moris. Me rompieron la garganta hasta hacerme tragar mi propia carne. Pero aún nada se compara a aquel recuerdo. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Gritó mi niña mientras la amarraba. Ayúdame, papá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahora sigue. Ahora sigue la manera en que eran transportados. Entonces esta se llama La Travesía. Dice así. Voy sin nadie a mar abierto. Somos africanos pero ninguno habla mi lengua. Si nos rebelamos nos encadenan como crueles cruces de hierro. Entre más al sur más densa es la gota de sangre. La misión de ellos es sostenernos vivos. Cuidar la mercancía a toda costa. Para ello nos suben a cubierta en grupos pequeños y nos obligan a bailar. Danza de la desesperanza. Danza de odio y muerte. Triste lagrimal desarritmado. Si algún hermano se echa a morir de hambre, es sometido al espéculo moris con el que lo alimentan a la fuerza y le hacen sangrar lengua y tráquea. Vómito de carne propia. Las cadenas oxidadas tocan mis huesos y la costra seca se vuelve piedra y en estos jaloneos se revienta. Mancha las tablas mi sangre revuelta. Yo no quiero llegar a ningún muelle. Mi diosa Yemayá llegará antes con su justicia y me iré girando hasta sus iluminados fondos marinos. Yemayá, golodo, olodo, Yemayá. Mi abuela, mi lúa, cantará al verme. Yemayá, oleaje indomable. Siete veces le invoco, siete veces. Amaitún, okum, malay, mombo, gochen, sota. Yemayá, asesú. Asesú, Yemayá. Acesú, Yemayá. Yemayá, asesú. Asesú, Yemayá. Yemayá, olodo, Yemayá. Yemayá, yemayá, olodo, olodo, Yemayá. Yemayá, yemayá. Gracias. Muchas gracias. Bellísimo, bellísimo. Ya voy con ustedes dos, Nancy y Maynor nuevamente. Le toca el turno a Calú con su poesía. Gracias. Y vaya que sí, por lo menos tocó las fibras más íntimas. Gracias. Del sentimiento. Gracias, de verdad. Gracias por tan bellas exponentes y por el honor de compartir mesa con ustedes definitivamente. Yo, la verdad es que yo poeta no soy. Yo solo que soy es narrador. Yo no escribo poesía, yo escribo narración. Y entonces, no sé si me permiten un cuento corto. Claro que sí, claro que sí, un cuento, está bueno. Perfecto. Su título es Haciéndose, y dice, contradictoriamente inspirado en los infernales dioramas de Mark Pauling. Había creado su cuerpo, sí, se hizo del aire que rebota entre las paredes gruesas con olor a cocobolo, a roble y a ciprés. Del mismo modo fueron surgiendo sus manos. Aún no era nada físicamente, pero era el todo en esencia, porque ahí estaba. Clavó sus dedos hasta las profundidades de la tierra desde la corteza de un árbol y extendió su mirada hasta la infinidad del cielo azul que se colaba por la pequeña hendidura entre la copa del madero. Lo hizo desde lo interno de aquel vientre en que vivía. Se estuvo alimentando como el feto que se nutre mediante una enorme pajilla, solo que lo suyo eran protuberantes raíces. Comenzaba a madurar, por no decir crecer a su propio ritmo. Al mismo tiempo inhalaba a través de las hojas verdes. Alto, tan alto y grueso, pero tan indefenso como el mismo higuerón. Tenía un torno de alfarero, la mesa de sus reflexiones y una silla. Había decidido inventarse a sí mismo. La ventisca de sus manos fue bregando desde lo abstracto hasta lo tangible, lo verdaderamente real. Ahí estaba él. Sabía que debería librar a la humanidad de muchas cuestiones, sobre todo de la pobreza de su existencia. Para eso mismo se estaba construyendo. Todo lo hacía entre el encogimiento de la sombra de la corteza. Se fue adhiriendo cada una de las piezas que succionó del suelo. Era un barro rojo y espeso. A veces lo torneaba en su máquina. En otras, se prefería grotesco. Frotó en sus manos un poco de arcilla para delinearse el mentón. Él mismo se hizo un hoyo que pretendía ser la boca. Y comenzó a escupirse las manos y pasarlas por todo su rostro. Aún tenía incertidumbre sobre su propia existencia. Algunos, tiempo atrás, habían escrito sobre él. Decían que vendría desde el cielo en una nube. Otros imaginaron que surgiría de las profundidades del océano. O que llegaría entre destellos de plasma y aleaciones metaloides. Es más, algunos hablaban de caballos de fuego y cielos tempestuosos. Pero ahí no estaba. Entonces, quiso abrir un viejo libro para saber lo que sobre él se decía. Era un manuscrito que hablaba de nuestra propia esencia, la humana, la típicamente débil e insensible. Quería saber cómo hacerse, cómo inventarse o cuál sería su forma final. Se estaba gestando a lo interno. Después de leer, se dio cuenta de algo. Ya sabía quién era. Se devoró miles de páginas y sólo así pudo salir de su propio analfabetismo. Las ramificaciones de sus brazos tenían espinas de rosa. Ya no sólo forjaba su cuerpo, sino su alma. Prometía ser un juez justo como no lo hay. Su cuerpo era fangoso. Después de haber chupado la savia del manuscrito, se había vuelto de la misma benignidad de la tierra. Y para aquel día, su ser estaba casi hecho. El sol y las aves clamaban su despertar y los animales silvestres sentían una mano que los cubría en el ambiente. Era una estela de dicha. Sin embargo, como a eso de las nueve de la mañana, cuando estaba próximo a surgir de las entrañas del árbol, se escuchó un sonido rechinante y constante que poco a poco iba cortándole el aire, las ideas y el cordón umbilical. Una motosierra estaba demoliendo la Amazonia y con ella a nuestro inacabado libertador. Ahora tendremos que esperar otros dos mil años más. Buenísimo, gracias, Calú. Nancy, así, un poco a grosso modo, y esta es pregunta también para todos. En sus provincias, ¿cómo ven el desarrollo literario? Y empiezo con Nancy ahorita. Tanto que me hables de tu provincia, ¿cómo ves el desarrollo literario y cultural de tu provincia? Sí, Claudia, perdón. No sé si se... Bueno, primero que todo estoy como muy conmovida. Entonces, la escucha se me reduce porque estoy llena de imágenes con las lecturas de los poemas. Y escuché lo de la provincia, pero no escuché la otra pregunta. ¿Cómo ves el desarrollo literario? El desarrollo literario y cultural de tu provincia. Uy, Claudia, creo que soy yo la que tengo problemas de conexión. No sé si preguntás primero a otro compañero. Bueno, le voy a preguntar a Maynor ahorita. ¿Maynor? Uy, 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 se me está yendo Maynor. Bueno, Lucía, ¿cómo ves tú? Así, a grosso modo, cualquiera de ustedes me puede preguntar. Sí. Me puede contestar. ¿Cómo ven el desarrollo cultural, el desarrollo literario dentro de Costa Rica? Gracias, gracias, Claudia. Sí, bueno, el desarrollo cultural y específicamente el desarrollo literario en Costa Rica, yo creo que está teniendo un auge muy grande a raíz de la pandemia. Porque, si bien es cierto, las redes han propiciado que todo el mundo se promocione, todo el mundo se publique, todo el mundo, o todas las personas que desean que conozcan sus obras, sus escritos, sus textos, sus cuentos, sus poemas, y que de pronto no tienen acceso a una publicación estatal o a una publicación privada, porque quizás sea un poco cara, entonces lo hacen por medio de las redes. Y esto ha hecho que haya una evolución diferente de cómo se concebía ese desarrollo cultural en tiempos pasados. Ya no es la cultura para las élites, ahora es la cultura para todos, para el pueblo, para los que son y los que no son, para los que quieren ser. ¿Verdad? Siempre hay diferencias, siempre hay diferencias de opiniones, siempre hay diferencias de calidades, siempre hay diferencias de temáticas, siempre hay diferencias de enfoques, hay diferencias de tesituras, de un montón de cosas que se dan, y que al fin y al cabo, pues yo creo que eso es parte de la idiosincrasia del pueblo, lo que cada uno dice, cómo lo dice, desde dónde lo dice, esa es su palabra, y tienen todo el derecho. No obstante, el que se quiera ser un escritor como tal, publicar y todo lo demás, pues tiene también medios aquí para hacerlo. Tenemos muchos talleres en Costa Rica gratuitos, nosotros damos un taller gratuito con don Ronald Bonilla y doña Julieta Dobles, que son dos de los poetas, digamos, emblemáticos de Costa Rica, porque son premios magones, pero no solo porque son premios de cultura magón, sino porque tienen una trayectoria muy grande, de 50 y 60 años dentro de la literatura, entonces ellos han estado en este campo, desarrollándose, leyendo, escribiendo activos, desde muchísimos años atrás, o sea, no son novatos. Pero hay otros talleres, hay muchos talleres en Costa Rica, mucha gente que está impulsando la escritura, impulsando la lectura. Yo pertenezco a UCR Coral, por ejemplo, que es parte de la cultura costarricense, y canto. Y yo no soy cantante, yo soy un amateur, pero he cantado en el Teatro Nacional, el Mesías de Händel, imagínense. O sea, es una cosa maravillosa, porque todo eso es gratis en Costa Rica, a través de las diferentes comunidades, a través de las diferentes universidades, de las acciones sociales, de los diferentes grupos que se forman en Costa Rica. Se tiene un gran acceso a la cultura, al arte, al teatro, a la dramaturgia, a la escritura. Yo creo que aquí en Costa Rica, la persona que no estudia, es porque realmente, pues, bueno, no sé, pudiera ser que en algún pueblo muy lejano de Costa Rica, muy cercano a las fronteras, no lo sé, puedo equivocarme, por eso mejor rectifico. Pudiera ser que haya niños que no puedan estudiar por falta de recursos, pudiera ser. Pero en Costa Rica hay una gran apertura para la educación y, por ende, también a la cultura y a la difusión de la cultura. Y como le indico, si usted no puede publicar su libro, usted se publica en la Face. Y muchas veces esas personas que se publican en la Face tienen más seguidores que gentes que hemos publicado libros, incluso en editoriales estatales, ¿verdad? O sea, eso es curiosísimo, pero es que es toda una revolución que ha sucedido a través de las redes y más ahora a través de la pandemia, que es cuando la gente más se ha aferrado a las redes. Entonces yo creo que no solo en Costa Rica, yo entro a las redes y yo encuentro muchísima escritura, muchísima publicación de todo el mundo, ¿verdad? Y es muy rico porque es un leer y escuchar de otros, ¿verdad? Hay recitales por todo lado, hay convocatorias por todos los medios. Entonces yo pienso que sí hay una difusión rica, grande, ¿verdad? Para experimentar, para experimentarnos también nosotros como personas y ubicarnos, ¿verdad? Y saber que lo más importante del don de la palabra es saber, es entender que si la usamos para el beneficio, para la denuncia, para la denuncia coherente, es muy importante, es muy importante. Por eso conocer de nuestra responsabilidad es muy importante también, de la responsabilidad del que maneja la palabra, eso es muy importante. Así es. Una de las cosas que yo estuve investigando para poder hacer el artículo, digámosle, de toda Centroamérica, realmente cuando hice este artículo a mí me tocó investigar también de Costa Rica, de Honduras, de Nicaragua también, porque en Costa Rica hay dos cositas que me llaman mucho la atención. Una, uno de los personajes principales que tiene Costa Rica que fue tres veces presidente y que ha hecho mucha obra también en favor de la cultura y del arte. Y hay otra cosita que se me viene a la mente y no lo quiero dejar pasar de por alto, y es que una de las curiosidades que tiene, ¿cómo se llama? que tiene Costa Rica son las piedras gigantes, que son, digámosle, parte del patrimonio cultural que tienen los costarricenses y realmente son cosas que a mí, en lo personal, me llaman muchísimo la atención y espero que muy pronto yo pueda ir. Quiero saludar a dos personas más, a Guillermo Aventino y a Wilfredo Aramburo, que también nos está viendo, así como a mi compañero Martín Vergara, a LM Torres, que también manda muchos aplausos, Luisa Mercedes Lazarte Vázquez y Lino Agualimpia Murillo, que también está, mi querido director, don Carlos Hernando Castro, que es el que nos está invitando también, dice, Lucía, te felicito, te has presentado en el oratorio El Mesías, de George Frederick Handel, con su monumental Aleluya, te felicito, es mi oratorio favorito, infaltable en Navidad en mi casa. Así que, hasta tienes admirador, Lucy, tienes admirador. Oscar Pacheco, bienvenido desde El Salvador. No sé si tienes sonido, Nancy, si me puedes escuchar, sobre tu provincia. Ahora sí te escucho, Claudia. Que nos platiques, porque me faltan tú y me falta Minor para que me hablen de su provincia. Así un poquito, abroso. Sí, muy brevemente. Por ser este, a ver, una mujer afrodescendiente, podríamos pensar que de la provincia que voy a hablar es de Limón, sin embargo, yo nací y vivo en Heredia. Y de Heredia les puedo decir como dos frases muy típicas, que es como que Heredia es la ciudad de las flores, porque se creen que hay mujeres muy lindas en esta provincia, y también se dice como Heredia por media calle. Quiere decir que los heredianos tendemos a caminar fuera de las aceras y por la calle. Ya no es tanto la costumbre, pero se queda la frase. Y hay algo importante en un pueblo llamado Barba, donde hay una tradición que tiene que ver con las mascaradas. Y es que tocan una música muy particular, y hay personas que se visten de personajes de máscaras gigantes, que elaboran las personas del pueblo o los artesanos, y es toda una fiesta que estos personajes salgan a la calle, a bailar, y los acompañan las personas del pueblo. En este momento es muy rescatado esto de la mascarada en el sistema educativo, en las escuelas, en las fiestas, inclusive de las personas, los cumpleaños. Ahora es como motivo de felicidad y de orgullo llevar esta tradición a diferentes momentos que consideramos alegres. Eso quisiera decir de mi provincia. Buenísimo, Nancy. Maynor, ¿qué nos puedes platicar de tu provincia? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Vean, bueno, yo soy del sur de Costa Rica, y el sur de Costa Rica pertenece a San José, y también pertenece a Punta Arenas. Entonces, pero es una zona que se ve como separada, porque está muy aislada de ambas provincias, ¿verdad? En una se acerca por mar y la otra por una montaña y carretera. Entonces, tiene sus particularidades. Es una de las zonas sur, que sería lo que colinda con Panamá. Tiene, es un lugar donde se concentra en la mayor cantidad de etnias indígenas en Costa Rica. Este, ahí coinciden, ¿verdad? Cinco etnias distintas, y entonces eso le da una gran riqueza desde el punto de vista ancestral. Este, por ejemplo, bueno, yo vengo de una etnia que, bueno, a la que perteneció mi abuela, que es los Térrabas, y el nombre es Teribe, y ahí hay una figura sagrada, como una diosa, ¿verdad? Que se llama Ter. Entonces, es una cultura donde la mujer tiene una importancia muy grande. A su vez, todas esas etnias vienen de los Chipchas, donde también había una diosa que se llamaba Buche. Entonces, eso creo que es demasiado importante de retomarlo. Y también en el sur están las esferas precolombinas, que usted mencionaba, que son patrimonio de la humanidad. Y, bueno, es importante saber también que ellos no solo hacían esculturas, solo las esferas, sino también habían esculturas, esculturas que llegaban a medir hasta cuatro metros, ¿verdad? Entonces, se fue una zona donde se trabajó mucho el arte, y también trabajaban esculturas en oro, fundían oro, y también trabajaban el oro laminado, y la cerámica. Entonces, era una cultura bastante avanzada en el tema artístico. Realmente, las piezas que salen de ahí podrían estar en este momento en cualquier museo de arte contemporáneo y estar en bienales, ¿verdad? Porque eran bastante complejas y hermosas. Entonces, ese es el sur. También llegan las ballenas jorobadas dos veces al año. Tenemos un parque nacional que es como el Amazonas, que se llama el Corcovado, que es uno de los lugares de mayor biodiversidad, no solo de Costa Rica, sino en el mundo, ¿verdad? Reunida en un espacio. Entonces, el sur es así de bello, lleno de ríos, de lluvia, de bosque, de calor, de humano y de temperatura. Gracias. No, y realmente es bellísimo. Gracias, Maynor. Porque todo el desarrollo cultural, y eso es algo, una cosa de lo que estaba también investigando, leyendo, para poder hablar de Costa Rica, como están en la radio, y es que precisamente hablaba de esta tribu. Se me habían ido muchos nombres y se me han ido varias cosas. Entonces, no quiero dejar de lado hablar de Jorge de Bravo, porque también ha sido un personaje muy influyente dentro de la literatura costarricense, ¿sí o no? ¿Qué me fue? Ahí cualquiera de ustedes, ahí sí pregunta al aire y quien quiera responder o pueda responder, lo hace. Ya sea, ¿cuál ha sido la influencia en cada uno? ¿Qué es lo que más les ha impactado de su literatura, de su aporte a la cultura en Costa Rica? Cualquiera de ustedes, es una pregunta al aire. Sí, bueno, yo quiero decir, bueno, de la manera rápida, pero ahora que, eso son tan hermosas estas entrevistas, ¿verdad? Porque uno, esto que voy a decir hasta ahora lo reflexiono con su pregunta. Yo soy un, era un niño de zona rural, ¿verdad? Bastante rural, de una zona bastante montañosa. Entonces, de pronto uno se encuentra un poeta que también tiene sus dificultades por el aislamiento en que vivía, ¿verdad? Por la ruralidad, las distancias, la falta de escuela. Yo también iba a una escuela que me quedaba dos horas. Me costó mucho por las lejanías y la carencia, ¿verdad? De escuela donde estábamos. Entonces, uno encuentra esas relaciones, ¿verdad? Y lo que le da es como la inspiración de decir, bueno, si a mí también me gusta la poesía y a él le gusta la poesía, ¿verdad? Entonces, este, muy joven me llevó a investigarlo, a saber de Raimundo y Lucrecia, que eran sus hijos y todo esto. Y ahora en este Bicentenario que se hizo un documental y este, ya uno puede saber más de Margarita, su esposa y todo eso. Entonces, todo lo que en mi infancia era como una figura inspiradora y tal vez como utópica, ¿verdad? Como muy lejana. De pronto, con el paso del tiempo, se fue acercando más y uno se da cuenta del ser humano que había ahí, ¿verdad? De su bondad, de sus búsquedas, de sus luchas. Entonces, vamos a ver, en un momento fue un modelo de inspiración y en este momento tal vez ya no es como escribir como Jorge o eso, sino más bien es una figura que me acompaña, a la que me siento hermanado, a la que sigo admirando profundamente, ¿verdad? Entonces, este, eso es Jorge de Brau para mí. Ah, buenísimo, buenísimo. Yo creo que para cada uno de ustedes, en el caso mío sería Gavidia, que es el poeta homenajeado a El Salvador, que precisamente también estuvo en Costa Rica cuando fue, que se fue exiliado y fundó un periódico allá, por cierto. ¿Cuánto? Sí, entonces, él era periodista, era traductor, era cuentista, era poeta, era, hablaba nueve idiomas a la perfección. O sea, era un hombre muy prolífico realmente, muy, muy prolífico. Y su literatura, a pesar de que él era bien dado casi al estilo europeo, porque trajo el alejandrino para América, y lo perfeccionó Rubén Darío, porque dentro de todo su bagaje cultural también conoció a Rubén Darío, de Nicaragua. O sea, imagínense todo lo que ha hecho este hombre, irse por unos años a Costa Rica en lo que fue el gobierno de turno que lo exilió, y regresar. O sea, hizo bastantes cosas, realmente, hizo bastantes cosas, Gavidia como tal. Tristemente, el tiempo es cruel en estas emisiones, pero miren, les digo una cosa, no es la última vez que los voy a invitar, porque viene una segunda parte, porque para hablar de Costa Rica y hablar de su riqueza, no solamente es la costa rica de América Central, sino que también es la costa rica de toda América, que tiene una riqueza cultural e histórica que tenemos que descubrir y tenemos que contar. Sus palabras finales cada uno para cerrar esta emisión. ¿Calú? Bueno, lo primero es agradecer, agradecer por esta reunión, por esta mesa con personas tan influyentes, tan importantes. Lo siguiente es justamente darle el valor a la cultura y justamente a la apertura de las voces dentro de esa cultura que somos todos. Este, si bien es cierto, lo más bonito, una de las cosas más bonitas de Jorge de Bravo quizás es que él era un gran autodidacta. Y entonces muchas veces las personas quieren escolarizar a la gente y olvidan que a mentes brillantes como la de él y la de Ferrero Acosta, por ejemplo, eran mentes que no necesitaron necesariamente del aval de una casa de enseñanza superior, sino más bien de creer en su propia voz y de escudriñar constantemente libros. Básicamente. Y muchas gracias por el espacio. Gracias, Caló. Lucía. Bueno, yo agradeciendo profundamente esta invitación, voy a leer un poema muy pequeño, que es más pequeño de lo que yo podría decir en palabras de agradecimiento de Jorge de Bravo. que se llama Hombre. Soy hombre. He nacido. Tengo piel y esperanza. Yo exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. No soy Dios. Soy un hombre. Como decir un alga. Pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas. Pido ternura, cena, silencio, pan. Y caza. Soy hombre. Soy hombre. Es decir, animal con palabras. Y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. Muchas gracias. Bellísimo. Nancy. Un profundo agradecimiento y a propósito de Jorge de Bravo, me voy con una renovada esperanza en la humanidad después de esta reunión. y también con una renovada espiritualidad también, como la entendía Jorge. Un gran agradecimiento y un honor. Y sigo muy conmovida para mi felicidad y satisfacción. Lejos de estar comunicando, he agradecido lo que me han comunicado y lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Nancy. Maynard. Muchas gracias. Claudia, quiero agradecerle a usted mucho y también a Calucrus. Creo que siempre hay alguien que aporta el hálito, el impulso. Y si no hubiera sido la antología del Vicente Lario, pues hoy no estaríamos acá. Si no hubiera sido por su empeño, por su dedicación. Entonces, yo, no tiene cómo agradecer, solo un abrazo para usted. Muchísimas gracias. Y de mi lado también, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Realmente, yo me voy muy conmovida también porque la poesía tiene mucho que hablar y tiene mucho que denunciar. O sea, el poeta no puede estar, el poeta, el artista en general, no puede estar romantizando las situaciones. Tiene que vivir con los pies bien puestos en la tierra. Y conocer su historia e ir a buscarla. Conocer su historia, ir a buscarla, conocer la filosofía, conocer la ciencia y conocer todo lo que nuestros nativos lograron hacer. Porque no son simples pueblos, sino que tienen mucho aporte que tenemos que rescatar como gente, como centroamericanos, independientemente de donde vivamos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y como les reitero, no será la última vez en que los invite. Va a haber una segunda vez para seguir platicando, para seguir conociéndolos, viendo sus proyectos, conociendo sus libros, conociendo sus obras. Tal vez sea uno por uno, o tal vez nuevamente en grupo. A Maynor se le fue la señal, pero estuvo casi todo el programa, casi hora y cuarto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Será hasta el próximo miércoles, donde vamos a tener alguna otra sorpresa. Vamos a ver si volvemos a romper moldes, como lo hicimos ahora, con grupal o individual. Vamos a ver qué nos dice ahí arriba, qué nos inspira también la misma naturaleza. Será hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias.